Yo ya no tengo caudillo El viento y rebota en las quebradas Y el eco quiere decirme Que ya no me queda nada Se hace caud el manantial Anos y caud los vaguales No vuela el águila blanca Se han callado los orzales Aparicio, aparicio Te estoy buscando ¿Dónde estás, general? De poncho blanco Andarás por el cielo Naidez lo dudes Tu alma se ha vuelto sol